¡Suscríbete al canal! 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 Te envío a la dirección de un centro de reciclaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Consolidated Shipping Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. deboATE. Debo tener más de 20 minis. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. ¡Suscríbete al canal! 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 funciona la justicia kármica. Duerme, la mona. 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 No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de hoy. Genial. 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 Recibido, Silver Bear. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. Seguros fuera. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Eh! Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM-1. Código SM-1. Esperando órdenes. Código SM-1. Contacto visual. Esperada Cyber Bear. Bonita entrada. Ocho sobre diez. ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¡Es de los nuestros! ¡Libéralo! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova. Jefa de Sable International. Una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas. No seré tan amable. Vete. Luego hablamos. ¡Vamos! Eh, siento todo el lío ese con Sable. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual. Aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin League. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola. He encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin League y de locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo. Voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale. Saluda a Mei de mi parte. Espera. ¿No creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.